En 1988, el índice de criminalidad en Estados Unidos asciende un 400%. La ciudad de Nueva York, libre hasta entonces, se convierte en una prisión de máxima seguridad para convictos de todo el país. A lo largo de la costa de Nueva Jersey, a través del río Harlem y a lo largo de la costa de Brooklyn, se levanta un muro de 15 metros de altura. La isla de Manhattan queda completamente rodeada. Todos los puentes y ríos están minados. En torno a la isla, hay destacamentos de la Policía Nacional como si fuera un ejército. Dentro de la prisión no hay guardianes, solo prisioneros y el mundo que ellos se han creado. Las normas son sencillas. El que entra, no vuelve a salir. 1997. Ahora. Estoy en rumbo. Acála deftermata. El que genera es un ejército. Acála deftermata. No tiene gracia, Blisken. Si rescata al presidente y nos lo devuelve sano y salvo en 24 horas, será usted un hombre libre. 24 horas, sí. Tome loco, Blisken. Cuentos. Lo que le he dicho es cierto. No pensaré. No hay tiempo. Responda. Búsquese otro presidente. Seguimos en guerra, Blisken. Le necesitamos bien. Porta poco menos, Blisken. Su presidente. Investigado. Dos cápsulas microscópicas van alojadas en sus arterias. En este instante empiezan a disolverse. Dentro de 22 horas se completará el proceso. Son portadoras de una carga diminuta. Un eficaz explosivo del tamaño de la cabeza de un alfiler. Suficiente, sin embargo, para reventar las dos arterias. Tardarían morir unos 10 o 15 segundos. No hay tiempo. No hay tiempo. Suficiente, sin embargo, para reventar las dos arterias. No hay tiempo. ¡Gracias!